Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a explicar Explicar, explicar Explicar rápidamente Cómo hacer para tener más de 5 cuentas en Instagram En un dispositivo Android, en este caso En Xiaomi Mi A1, que ya les voy a hacer el videito Perdí, a ver, este lente de contacto Lo perdí y la verdad era un sorongo Por eso no estoy haciendo videos estos días, disculpen Hicimos un fin de semana largo Buenísimo para hacer videos, pero no pude Pero bueno, les traigo este videito De cómo hacer para tener más de 5 cuentas Sobre todo para aquellos que son un community manager O que tienen varios negocios y necesitan manejar más de 5 cuentas Que es el límite que nos permite Instagram Vamos a tener la opción de poder agregar más ¿Cómo? Clonando la aplicación de Instagram ¿Cómo hacemos esto? Con una aplicación que se llama App Cloner Así que ahí les dejo el link más abajo Y ahora les explico directamente en la pantalla del teléfono Cómo hacer para clonar la aplicación E incluso personalizarla para que podamos diferenciar Cuál es el Instagram que tenemos ya puesto De el que hayamos clonado Bueno, el proceso es sumamente sencillo Les voy a mostrar, como pueden ver Pude poner en modo horizontal el teléfono Este es el Nova Launcher Y vamos a ir a la aplicación Que es App Cloner Acá va a tener una pequeña intro Y arranca Nos permite comprar un Premium Que, bueno, añade algunas opciones de personalización Pero no es necesario Está bueno más que nada como para poder Apoyar o ayudar un poco al desarrollador Porque la verdad que la aplicación está buenísima Y sirve mucho Y acá nos permite seleccionar la aplicación que queramos Y simplemente clonarla Vamos a ir, por ejemplo, a Instagram Y lo que tenemos que hacer es agregar el número de clon Vamos a hacer uno solo, por ejemplo, en este caso Le podemos poner el nombre que queramos Cambiarle el nombre Vamos a poder cambiar el color del ícono Entonces, haciendo un toqueteo Como para diferenciarlo del otro Y podemos dar vuelta el ícono Para que quede Ahí está Dar vuelta horizontalmente Que es lo que yo hago Y se le puede agregar Un badge Que sería una letra A ver si ponen dos letras Y a ver cómo queda Ok, tr Y sí, quedan las tr Y simplemente eso Todo lo que necesitamos Una vez que tocamos en aceptar Nos va a informar Continuar Y va a hacer la clonación del app Una vez que termina Nos va a aparecer para Simplemente Instalar la aplicación Como si fuera Que estamos instalando una Que descargamos de algún lado Y luego Una vez que ya está actualizada Que ya está instalada Perdón Cuando haya alguna actualización Vamos a Absplanadas Y podemos actualizarla Como voy a actualizar esta Sin ningún problema Esta es una actualización segura No es necesario Y creo que es premium Pero la verdad que nunca tuve problemas Y dice que Nos permite solamente agregar una cuenta Lo cual está mal Porque Yo tengo cinco cuentas En cada instalación que hice Y ahí hace el proceso De actualización De la aplicación Que esto lo necesitamos hacer Cada vez que Haya una actualización De la Play Store Entramos acá Y podemos actualizar La app clonada Si queremos Si no A ver Yo a veces no la clono No tengo tiempo No me interesa Y a veces las actualizaciones Son súper pavas Así que Ese es todo el proceso Espero que les haya gustado Y servido No olviden Suscribirse al canal Y bueno Si tienen alguna consulta Me lo pueden hacer abajo Que con gusto voy a poder responder Y en las redes sociales Pueden seguirme en Instagram Y en Facebook Eso es todo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!